Muy buenas tardes, querido pueblo ecuatoriano. Bienvenidos. Y atención porque algo está pasando entre Aquiles Álvarez y el presidente del Ecuador, Daniel Novoa. Una vez más, el hijo de la Banana Republic se lo quiere llevar en peso por haberse atrevido a injuriarlo. Y es que Aquiles quiere darles agua a los sectores aledaños de Guayaquil más populares, pero no cuenta con la firma de Novoa. Y es que los revolucionarios están en el ojo del huracán, ya que si por si acaso Aquiles llegara a darles agua a los sectores más olvidados de la perla del Pacífico, quizás acusándolos de lavar dinero a través del contrabando de combustibles por parte de varias personalidades políticas, han mostrado apoyo el alcalde de Guayaquil, tildando de bochornosas las acusaciones que se dan en un momento crítico y tenso en lo que refiere a las actuaciones de Daniel Novoa y del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, que por cierto ya ha hecho algunas declaraciones en redes sociales. No se ha quedado callado con las acusaciones del Banana, del hijo de la Banana Republic. A continuación vean ustedes el video. Recuerden que la verdad no será libre. Hay compañías que se han metido centenares de millones de dólares, centenares de millones de dólares contrabandeando combustible. ¿De las sierras son las compañías? No, de la costa también. ¿Ah, de los dos lados? De la costa también están, hay dispensadores y gasolineras que de repente, porque para el subsidio uno revisa la placa. Claro. Una placa, un Chevrolet Cruze. Guárdense ese... Esa marca. Esa marca. Sí, pero el tipo de carro, pues no tengo nada en contra de la marca. Es el tipo de carro. Chevrolet Cruze. Al año ha tanqueado 128 mil galones. 123 mil galones, con la misma placa, de extra. El mismo, con el motor a gasolina, 3 mil galones a diésel y 2 mil galones de Ecopaís y de Super. Y así, una sola empresa que tiene como ese carrito, 8 mil carros. Solo ahí se han robado decenas de millones del país. ¿Por qué? Porque el Estado subsidia. Y viene otro, tanquea, como digo, ese Chevrolet Cruze, 128 mil galones. Si quiere que le haga la matemática rápido, son 28 tanqueadas a full al día. 28 tanqueadas. Son 280 galones mínimos diarios. Claro, diarios, no más. Diario, más. Guayaquileños, un abrazo. Ya nada sorprende. Más aún cuando ni siquiera hay el recato de no parecer obvio. Justo cuando Guayaquil reclama por sus derechos. Justo cuando se abandona los gobiernos seccionales. Y justo cuando las instituciones de salud, por ejemplo, y muchos otros sectores levantan su voz desesperada por falta de recursos. Hoy aparece la farsa, el montaje distractor. Sin sustento. Eso es importante precisar. Sin sustento. Basado en la confusa mezcla de elementos para generar dudas. Para provocar escándalo. Como, por supuesto, ya se ha hecho costumbre, ¿no? Buscando afectar la imagen, en este caso, de una administración comprometida, luchadora y seria con sus ciudadanos y que en la egoísta visión electorera del gobierno la consideran una amenaza. Nosotros seguimos adelante trabajando por Guayaquil y la verdad prevalecerá sin duda y, por supuesto, en corto tiempo. No vamos a distraernos con este tipo de persecución. Antes de terminar, un mensaje para el presidente y sus ministros y funcionarios. Funcionarios que se han dedicado a hablar por todos lados en reuniones, pegándose sus traguitos. Nosotros ya sabíamos que iba a venir un invento así. Lo conocíamos, nos lo venían advirtiendo que estaban viendo que inventaban, mandaban mensajitos. Pero les dejo algo, porque el poder es efímero, ¿no? No dura para siempre. Y a algunos, capaz, les dure menos que a otros. Y de paso, nos vamos a ver en una ciudad en la que convivimos. La madurez política siempre debe prevalecer. Los partidos, los partidos, en este caso, los partidos de fútbol, por ejemplo, se pelean hasta el final. Pero después de los partidos, peleando causas, con madurez, los adversarios se terminan dando la mano. En este caso, se han metido con mi familia, sin necesidad alguna. Mi vinculación, por supuesto, para hacerlo. Y eso, eso es bajo. Yo me formé en un día a día de batalla y lo he demostrado. Hoy hablo tranquilo. ¿Saben por qué? Porque aquí hay convicción, valentía y verdad para rato. Un abrazo a todos. Bendiciones. Vamos con fe. Quiero manifestar mi profunda alegría, realmente, porque esta administración, bajo su liderazgo, reivindica el deber ser de la política, que es el arte de servir, de tocar y de transformar las vidas, de tener la oportunidad de entregarle el poder de lo público a la gente. Usted, alcalde, ha abanderado una lucha histórica por una vida digna, donde la gente de los sectores que por décadas fueron excluidos, los que fueron invisibilizados bajo la etiqueta los de la perimetral al oeste, pero que hoy, con fuerza, pronuncian sus nombres y levantan sus rostros, como María, como Carlos, como José, como Eugenia, y miles de familias de Montesinaí, que junto a usted, alcalde, alzaron las voces por el derecho al agua potable. Esos sectores que no son el Guayaquil de la portada, pero que son el Guayaquil profundo, que tiene derecho a la ciudad. Una vez más se demuestra lo que usted nos decía en campaña, alcalde. Usted venía al sillón de Olmedo a devolverle la dignidad a la gente, a los más humildes, a la gente que había sido vulnerada por décadas, y que eso no fue un spot publicitario, sino que es el deber ser de una autoridad. Asimismo, quiero permitirme rechazar esa actitud soberbia, una actitud apática, una actitud totalmente desconectada de la gente de quien dirige este país, al pedir que le agradezcan en su momento, que persona tan equivocada, engreída, incluso desubicado, el comentario del señor Novoa, con referente a lo que es su trabajo y lo que tiene que hacer. Guayaquil está de pie porque la razón y el derecho nos asiste. Así como los guayaquileños somos gente noble, también los guayaquileños somos gente que no olvida. Las miles y miles de familias de Montesinaí no olvidarán esa actitud insensible de este gobierno actual. Para finalizar, sí quisiera expresar que me siento realmente orgullosa de hacer política junto a usted, señor alcalde, y también con esta administración. Porque trabajar por esta ciudad que defiende a toda costa la vida digna de todos y de todas. Aquí, aquí hay esperanza, aquí estamos del lado correcto de la historia, aquí se hace lo que se tiene que hacer por y para la gente. Hoy avanzamos, Montesinaí y sus alrededores tendrán agua potable, si Dios lo permite, en esta gestión que queda de la alcaldía de tres años. En esta parte, el presidente de la República recalcó que va a ser fiscalizado metro a metro. Bueno, si él no tiene por qué fiscalizar, todas las obras son sujetas a fiscalización, más aún si son multilaterales. Lo que pasa es que él quiere politizar el tema de la garantía soberana y no quiere entregar papaya en el sentido de que no acepta que Guayaquil doblegó a la presidencia de la República para que entregue la garantía, porque si no hacíamos relajo, ¿sí sabe cuándo le iban a entregar? Nunca, nunca. Entonces eso sí hay que precisarlo y no necesitamos que nos fiscalice, que fiscalice más bien a sus ministros que andan anunciando que vienen barcazas confiadas ya con futuros contratos supuestamente adjudicados. Eso es lo que hay que fiscalizar.